Un episodio que conmocionó a Mar del Plata, el asesinato de la triatleta allí en el barrio Alfar. Una causa que recae en la fiscalía del doctor Mariano Moyano. Tiene la amabilidad de atendernos. Fiscal, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Doctor, bueno, en principio a esta hora de la mañana, conocer desde aquí, desde la capital de la provincia de Buenos Aires, si se ha podido dar con la expareja que es intensamente buscada. Por lo menos eso sabíamos. Sí, sí. Hasta el momento, ¿no? Desde el día de ayer y desde el momento que se contaron con los datos del agresor, bueno, se dio directivas a las autoridades policiales para que se realicen todas las tareas tendientes a dar con esta persona, a dar con su paradero, dado que tenemos sospechas fundadas de que, bueno, fue quien ultimó a quien resultaba su pareja, a la señora Mariana Horowitz, agresión que llevó adelante mediante el empleo de un arma de fuego y que inmediatamente ellos se vio a la fuga del lugar a bordo de un vehículo utilitario que, bueno, un momento más tarde fue localizado por la policía, abandonado a pocas cuadras del lugar donde ocurrieron los hechos, que esto ha sido acá en la zona sur de la ciudad, en el barrio Alfar. A ver, sabíamos, a ver, le voy contando las noticias que recibimos para que usted me los pueda ir confirmando, en todo caso, doctor. En principio se sabía que la expareja de Mariana se llevó al chiquito y lo dejó en la casa de una tía. Entiendo, por las informaciones que llegan, que el chiquito presenció esta situación de asesinato, doctor. No, no, no. Teníamos en su primer momento, obviamente, en la emergencia de cómo se... Los hechos, sin perjuicio de la investigación y de preservar, teníamos la referencia de que esta persona se había dado a la fuga en el vehículo, se pudo establecer que tenía un hijo común de 5 años y, bueno, dentro de la casa el hijo no se hallaba. Esto, obviamente, causó una gran preocupación porque el primer pensamiento nuestro fue que se pudo haber llevado al menor junto con él. Bueno, después se estableció más tarde que no, que en horas de la mañana el menor había sido dejado al cuidado de unos familiares políticos y, bueno, se encontraba en una casa. No se encontró presente al momento de los hechos tampoco. Fiscal Moyano, cuando ocurren este tipo de episodios, claramente de femicidio, se empiezan a conocer detalles de la relación de pareja que han tenido en el último tiempo. Sabemos que estaban separados, entiendo, desde los primeros meses de este año. ¿Usted ya pudo conocer si era una relación complicada, si hubo discusiones, si hubo peleas entre la pareja? ¿Cómo era el comportamiento del hombre con la mujer? Mire, con lo que nos hemos pedido entrevistar ayer, familiares de la víctima, más allá de lo que era la requerencia de una separación, nos hicieron referencia a un incidente que hubo con la rotura de una bicicleta, pero no nos dieron ninguna circunstancia que quisiera presumir este desenlace. No nos hicieron referencia a un episodio de gravedad, más allá de este que le estoy diciendo. ¿La búsqueda de esta persona, el operativo para dar con el paradero de esta persona, está dentro de Mar del Plata? ¿O también ya la búsqueda ha salido de las fronteras de la ciudad, a otros distritos vecinos, imagino? Sí, se ha instruido, obviamente, con los datos de esta persona, que la búsqueda sea intensa y no solamente se limite acá a la ciudad de Mar del Plata. Estaremos atentos sobre este tema, entendemos que ha sido conmocionante para la ciudad de Mar del Plata el doctor Mariano Moyano, fiscal de esa ciudad. Muy amable por habernos atendido. No, por favor, muchas gracias, buenos días. Muy amable.